¿Qué tal amigos de Mundo Hispánico? Les saluda Elidip Callazo desde nuestra sede principal en Atlanta, Georgia, con lo último, la última hora. Hace minutos el presidente Donald Trump confirmó que las redadas masivas que había propuesto hace semanas se llevarían a cabo este domingo. Y es que el presidente confirmó hoy desde la Casa Blanca que su gobierno iniciará este domingo redadas masivas en 10 ciudades del país para deportar a miles de indocumentados y dijo que planea visitar en algún momento un centro de detención para inmigrantes. En declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca, Trump respondió afirmativamente cuando le preguntaron si es cierto que el Servicio de Inmigración y Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés, empezará a sus redadas este domingo, como adelantaron este jueves varios medios de comunicación de Estados Unidos. El presidente dijo, es una operación enorme, si se ha filtrado que va a comenzar no pasa nada, empieza el domingo y vamos a sacar de aquí a miles de indocumentados, aseguró Trump, antes de emprender un viaje a Wisconsin y a Ohio. Tengo una obligación de hacerlo, si entran ilegalmente se van fuera, subrayó el presidente. Preguntado por si no sería mejor priorizar la deportación de inmigrantes con historial criminal, en lugar de centrarse en familias sujetas a órdenes de deportación, que según los informes de prensa, son el objetivo principal de estas redadas. Trump fue ambiguo, siempre nos centramos todo lo que podemos en los criminales antes de hacer nada más. A los miembros del MS-13 los estamos deportando de miles en miles, defendió. Buscamos específicamente a maleantes, pero no puede ser que la gente entre en nuestro país sin superar un proceso. Si la gente entra a nuestro país ilegalmente, pues los expulsamos legalmente. Es muy sencillo, agregó Donald Trump desde la Casa Blanca. Según los funcionarios consultados por el diario The New York Times, ICE buscará primero a unos 2.000 inmigrantes que ya han recibido órdenes de deportación y que en algunos casos no se presentaron a sus audiencias en los tribunales de inmigración. También tenemos información de que las redadas se centrarán en las ciudades de Nueva York, Miami, en el estado de Florida, Houston, Los Ángeles y San Francisco, Chicago, Atlanta, Baltimore, Maryland y Denver, Colorado, de acuerdo con fuentes oficiales citadas por la cadena de televisión CNN, Trump ya amenazó hace tres semanas con lanzar la misma operación, pero la detuvo un día antes de su comienzo para dar una oportunidad a los demócratas de negociar con él un cambio en el sistema de asilo en el país. Ante la falta de diálogo con los demócratas sobre este tema, demasiado complejo para muchos como para negociarlo en dos semanas, el mandatario anunció que las redadas comenzarían poco después del festivo del 4 de julio. Trump volvió a tachar hoy, este viernes, de falsos los informes de prensa que describen condiciones insalubres en los centros de detención de inmigrantes en la frontera, a pesar de que analistas de su gobierno han confirmado problemas de hacinamiento en esas instalaciones y también a que salieran diversos estudios que comprobaban esa información. Recordó que el vicepresidente Mike Pence visitará este viernes un centro de detención para inmigrantes en McAllen, en Texas, y al ser preguntado si él planea hacer lo mismo en algún momento, respondió que sí, que sí va a ir a un centro de detención para inmigrantes. Pero, sin embargo, afirmó, pero he visto lo que ocurre allí y que la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez diga que están bebiendo de inodoros, eso se lo ha inventado. Y a propósito de esta información, este jueves, Nancy Pelosi criticó a Donald Trump por que utiliza la amenaza de redadas masivas y las calificó como brutales contra inmigrantes indocumentados con el objetivo de infundir el miedo. Estas acciones brutales van a aterrorizar a niños y separarán familias. Las familias deben permanecer unidas. Todos en nuestro país tienen derechos. Oramos para que el presidente cambie de opinión, dijo Pelosi en una rueda de prensa en el Capitolio este jueves. La líder demócrata explicó que apelará a los seguidores evangélicos de Donald Trump para que lo presionen y que pueda suspender las redadas que, según el diario The New York Times, podrían comenzar este domingo en al menos 10 ciudades del país para capturar a inmigrantes indocumentados y a sus familiares. Lo que aún no ha sido corroborado, bueno, lo que ya, mejor dicho, ya fue corroborado por el gobierno hace minutos. Los hispanos evangélicos que votaron al presidente por otros motivos están muy preocupados y piensan que esto ha llegado demasiado lejos. Me han dicho que este domingo su gente se sentirá amenazada y con miedo. Mientras más se preparan para ir a la iglesia, destacó Pelosi en una rueda de prensa en el Capitolio. La política subrayó la importancia de proteger a los niños de familias indocumentadas y señaló que muchos de estos núcleos familiares tienen miembros con distintos estatus legales. También tenemos información de que este viernes habrían iniciado redadas de ICE en el sur de la Florida. Agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas habrían iniciado, pues, la mañana de este viernes, operativos de remoción de inmigrantes sin documentos en el sur de la Florida, de acuerdo con reportes del canal local Telemundo 51, que publicó imágenes de la presencia de oficiales en la ciudad de Imolaki, Imocali, al suroeste de la península. Fuentes aseguraron al medio que temprano en la mañana salieron desde la ciudad de Miami oficiales de ICE rumbo a esa zona del Estado para ejecutar las conocidas redadas pospuestas tres semanas atrás por el presidente Donald Trump en busca de un acuerdo entre congresistas sobre cambios en las leyes migratorias y de asilo. Sin embargo, The New York Times el próximo domingo informó que el próximo domingo darían inicio a las redadas, que en su primera fase tienen como objetivo unas dos mil personas con órdenes de deportación y que no se han presentado en las audiencias, si bien en un inicio se aseguraba que más de dos millones de inmigrantes sin documentos serían el objetivo. La ciudad de Miami y sus alrededores es una de las zonas metropolitanas bajo la amenaza de estos operativos debido a la alta presencia allí de inmigrantes, fundamentalmente en el área del suroeste de la Florida, que abarca ciudades como Naples, Fort Myers y la propia ciudad de Imolaki, donde en la madrugada de este viernes se aparecieron agentes de inmigración en busca de indocumentados. Tenemos, ya leemos sus comentarios, dice, tan peligroso que está en nuestro país y este señor nos quiere sacar. Exactamente. Tiene la ciudadanía, lamentablemente, hablando pues de la primera dama. Les recuerdo pues que la noticia principal es que el presidente Donald Trump confirmó las redadas de este domingo para deportar a miles de personas. Esto lo confirmó hoy en la Casa Blanca. Respondió afirmativamente pues cuando le preguntaron si es cierto que el servicio de migración y control de aduanas ICE, por sus siglas en inglés, empezará redadas este domingo, como adelantaron pues este jueves, varios medios de comunicación estadounidense. Es una operación enorme. Si se ha filtrado que va a comenzar, no pasa nada, dijo. Empieza el domingo y vamos a sacar de aquí a miles de indocumentados, aseguró Trump, antes de emprender un viaje a Wisconsin y a Ohio. Dijo, tengo una obligación de hacerlo si entran ilegalmente se van fuera. Preguntado por si no sería mejor priorizar la deportación de inmigrantes con historial criminal en lugar de centrarse en familias sujetas a órdenes de deportación y también como leíamos ayer en deportaciones colaterales. Y quiere decir que irían por alguien que tenga una orden de deportación, pero al solicitar papeles a otras personas que residan en la misma casa y no tengan cómo confirmar eso a los agentes de ICE, pues también estas serían las deportaciones colaterales. Según los informes de prensa, son el objetivo principal de estas redadas. Trump fue algo ambiguo cuando le hicieron esta pregunta. Dijo, siempre nos centramos todo lo que podemos en los criminales antes de hacer nada más. A los miembros de la MS-13 los estamos deportando de miles en miles, defendió el presidente. También dijo, buscamos específicamente a maleantes, pero no puede ser que la gente entre en nuestro país sin superar un proceso. Si la gente entra a nuestro país ilegalmente, pues los expulsamos legalmente. Es muy sencillo, agregó el presidente Donald Trump desde la Casa Blanca. Según los funcionarios consultados por el diario The New York Times, ICE buscará primero a unos 2.000 inmigrantes que ya han recibido órdenes de deportación y que en algunos casos no se presentaron a las audiencias en los tribunales de inmigración. También Trump ya amenazó hace tres semanas con lanzar esta misma operación, pero la detuvo un día antes de su comienzo para dar una oportunidad a los demócratas de negociar con él un cambio en el sistema de asilo en el país. Y ante la falta de diálogo con los demócratas sobre este tema, demasiado complejo para muchos, como para negociarlo en apenas dos semanas que dio el presidente, el mandatario anunció que las redadas comenzarían poco después del día festivo 4 de julio, día de la independencia de los Estados Unidos. Trump volvió a atacar y a tachar hoy de falsos los informes de prensa que describen condiciones insalubres en los centros de detención de inmigrantes en la frontera, a pesar de que los analistas de su gobierno han confirmado problemas de hacinamientos en esas instalaciones, además de los estudios que han reflejado pues la grave situación que tanto adultos como niños viven en esos centros de detención, hablan de que no tienen acceso a comida caliente, explican hasta fotos, han salido de esos estudios confirmados por muchas ONG que han ido y se han visitado pues estos centros de detención adicionalmente de demócratas, de senadores demócratas como Alexandria Ocasio-Cortez, quien fue y habló acerca de lo que pudo ver. A propósito de eso, el presidente Donald Trump dijo, recordó que el vicepresidente Mike Pence visitará este viernes un centro de detención para inmigrantes en McAllen, en el estado de Texas, y al ser preguntado si él planea hacer lo mismo en algún momento, respondió que sí, que sí va a visitar al menos un centro de detención para inmigrantes. Pero, dijo, he visto lo que ocurre allí y que la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez diga que están bebiendo de inodoros, eso se lo ha inventado, afirmó el presidente. Nancy Pelosi también destacó la importancia de proteger a los niños de familias indocumentadas y señaló que muchos de estos núcleos familiares tienen miembros con distintos estatus legales y que al deportar a una sola persona, pues no se sabe cuál va a ser el estatus o cómo van a quedar en vulnerabilidad los niños de estos padres deportados. En su información de New York Times, les recuerdo que situó a dos funcionarios y a un exfuncionario del Departamento de Seguridad Nacional que pidieron el anonimato, detalló que en esas redadas las autoridades podrían detener a inmigrantes que estén en el área aún cuando ellos no fueran los que están buscando las autoridades. Textualmente dice, en la medida en que sea posible, los miembros de las familias arrestados juntos serán llevados a centros de detención para familias en Texas y Pensilvania, pero debido al espacio limitado, algunos podrían terminar en hoteles mientras se preparan sus documentos de viaje, dijo el rotativo de New York Times. También los funcionarios consultados señalaron que ICE buscará primero a unos 2.000 inmigrantes que ya han recibido órdenes de deportación y que en algunos casos no se presentaron a las audiencias en los tribunales de inmigración. Entre las ciudades donde podrían ocurrir estas redadas se cuentan Chicago, Baltimore, Nueva York, Houston, Los Ángeles y Miami. Amigos, esta es toda la información que tenemos hasta el momento. Les recordamos que Mundo Hispánico se mantendrá activo a través de todas sus plataformas, recibiendo toda la información y las denuncias que usted mismo puede enviarnos a través de todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Escríbanos, coméntenos. Si tiene alguna denuncia, por favor, compártala con nosotros. Recuerde que Mundo Hispánico somos tu voz y estamos contigo. Muchísimas gracias. Estaremos pendientes de toda la información. Gracias. 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 Gracias.